Estamos por concluir las administraciones de Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval. Algo une a estas administraciones más allá de que los políticos sean de origen priista, sino que ambas o ambos sexenios van a ser conocidos como los sexenios de las desapariciones. Voy a poner un dato sobre la mesa. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, o en lo que va de su gobierno, en promedio desaparece en el país una persona cada dos horas. En el caso de Aristóteles Sandoval, los registros hablan de que una persona en Jalisco desaparece cada 18 horas. Eso es sumamente lamentable porque ninguna administración ha querido o ha podido, o ha tenido la mínima intención de resolver el problema. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, donde la mayor parte de las familias salen a la calle a exigirle al Estado que haga algo por buscar a los suyos, conviene recordar una cosa muy clara. Esas administraciones tuvieron la oportunidad y no quisieron hacer realmente nada. En su sexenio, más que en cualquier otra etapa de la historia del país, es cuando mayor cantidad de personas desaparecidas ha existido. Sin embargo, y para no ver solamente esta parte terrible de la realidad, hay que recordar que también durante ese sexenio surgieron los colectivos de familiares que son los únicos que han logrado hacer una incidencia de esta problemática en el espacio público, pero también en el espacio público mediático. Y ni hablar. Tanto Enrique Peña Nieto como Aristóteles Sandoval serán acordados por ser quienes encabezaron los sexenios de las desapariciones. Listo.